El canal, el canal blanco. Y además les explicaba... Es que este está amarrado, pues, todos los municipios. Y esto es así, es la cosa que vamos a plazano. Les explicaba yo que el agua que corre por aquí no se necesita bombear hacia la laguna. Es cosa curiosa. El vallado blanco es mucho más bajo que este. Pero da la casualidad que por aquí salía el río hace 25, 30 años. Todas las aguas. Pero salía por su causa natural, sin necesidad de pagar luz para bombear el agua. El error del río fue que le dieron hacia donde tiene el módulo, o los usuarios que son los que pagamos. Aprovechar el agua. A veces ni pagamos, pero ahí vamos. Pagar la luz para extraer el agua hacia la laguna. Cosa que estando esto bien hecho, bien limpio, se ahorraría dinero y le quitaría un montón de carga. Al canal vallado blanco. Nada más aclarando que es hasta cierto nivel de la laguna. Mientras la laguna esté baja, esta agua va a entrar por su pie. Llegando a un cierto límite, ya entonces hay que bombear. ¿Hay que bombear? A un cierto límite sí entra. Pero tienes ventaja. Ah, claro. Ahorita sí entra. Entiendo, carnal. Pancho, entonces es la ayuda que se requería. Gracias. 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 Gracias.